Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrará y salir del modo Fastboot en TCL 405. Para empezar hay que apagar el dispositivo, de esta manera, y luego mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez, y así esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de TCL. Así entramos en el modo Recovery, porque desde el modo Recovery luego podemos acceder al modo Fastboot. Entonces esperamos un poquito. Y ahora para navegar en el modo Recovery vamos a usar los botones subir y bajar el volumen y confirmamos con el botón encendido. Y ahora de estas opciones seleccionamos la tercera. Enter Fastboot, confirmamos con el botón encendido y ya estamos en el modo Fastboot, lo pone aquí arriba Android Fastboot. Aquí navegamos de la misma manera y desde aquí podemos volver al modo Recovery o simplemente salir del modo Fastboot al reiniciar el dispositivo. Entonces seleccionamos para eso la primera opción Reboot System Now. Confirmamos con el botón encendido y esperamos. Y como ves así ya comenzó a salir del modo Fastboot sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!